Orale, orale, güey. Aquí el soñador le presenta unas canciones canta el actor José Recoria, el soñador. Ahora sí me despido del mundo, pues la muerte ya vino por mí. Me despido, pues, ay, de mis padres y de mis familiares también. Gracias de esta noche les doy por acompañarme aquí sin vida, pues yo no más me les adelanto, es seguro que me alcanzará. Yo les pido también, yo les ruego, me acompañen, pues, hasta el panteón, pues que me echen un puño de tierra, porque de este mundo yo me voy. Pues que me echen un puño de tierra, porque de este mundo yo me voy. Adiós a todos los que me acompañan, a mis hijos y esposas también. No me lloren ni se pongan tristes, para al fin yo poder descansar. No me lloren ni se pongan tristes, para al fin yo poder descansar.